Tenemos en el estudio de Viva la Noticia a Roberto del Güero Cruz, que es el candidato del Movimiento Ciudadano por el Distrito 05 Federal. Güero, que gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Enrique, gracias por la oportunidad de platicar contigo y de saludar a tu audiencia. Ya es prácticamente los últimos días de una campaña intensa que has venido desarrollando. ¿Cómo va tu campaña? ¿Cómo sientes que ha evolucionado esta campaña? Pues, Enrique, ya nos quedan 14 días. 14 días nada más de campaña. Yo te puedo decir que lo único que voy a perder en esta campaña son los 18 kilos que ya se notan y que me siento muy bien, me siento con mucha más pila. Estoy contento, pero también estoy preocupado por lo que está pasando. La gente está cada día más consciente, pero a la vez también me preocupa que no se dieron los cambios prometidos. Se generó una enorme expectativa de cambio, de esperanza, incluso se utilizó mucho esa palabra en el 2018, con ese ya tristemente célebre 5 de 5, y resultó una tremenda decepción en temas realmente muy sensibles para la sociedad. Y hablo específicamente del tema de salud. Los actuales diputados y diputadas federales de Morena, los diputados locales de Morena, votaron en contra de los presupuestos de salud. Votaron en contra de todos los presupuestos, incluso. No tienen una sola votación a favor de un tema presupuestal en Sinaloa. En este trienio perdimos más de 5 mil millones de pesos, pero solo en salud, más de 500 millones de pesos en plena pandemia. Y eso se traduce en dos cosas muy lamentables. Uno, no quisieron, hubo una gran necesidad, necedad, hubo una gran necedad, o tal vez una gran perversidad, de no querer hacer pruebas masivas de COVID, como otros países lograron controlar su pandemia con pruebas gratuitas masivas de COVID. Pero segundo, otro año más, desde hace muchos, esto fue, esto ha pasado con el PRI, con el PAN, pero se recrudece con Morena. Con Morena. El tema de que los niños más valientes de Sinaloa, que están en su batalla contra el cáncer, no han podido tener garantizado el presupuesto para enfrentar su enfermedad. Y desafortunadamente, Enrique, en la batalla contra el cáncer tenemos a los niños más valientes, pero a los diputados más cobardes, porque no han tenido el valor de garantizar en el presupuesto su salud. A Kevin, lo platicábamos aquí, al niño de las pulseras, que perdió su batalla el 20 de enero, me decía Ana, mi amiga Ana, su mamá, a Kevin se le pasaron dos ciclos de quimioterapia. Cada ciclo cuesta 26 mil pesos. A mi amigo Omar, hace tres meses en el pediátrico, no podían operarlo por 420 pesos, porque no había ese dinero para comprarle catéteres, agujas, gasas, que se los estaban pidiendo a los papás. Entonces, ¿dónde está el valor de los diputados para blindar esto? El lunes, en solidaridad con los niños, yo decidí raparme. Cuando le preguntan a Omar específicamente cómo se sintió, que le pregunta a la prensa fuera el pediátrico, ¿cómo te sentiste cuando empezaste a perder tu cabello en la almohada, cuando perdiste tu grañita? Omar dijo, y lo cito textual, me sentí muy solito, como si fuera yo el único en el planeta. Y hemos visto que los papás en solidaridad rápidamente pueden raparse y solidarizarse con un hijo. O lo vemos con niños, con amigos, porque los niños son mucho más valientes que los adultos. Y esto lo hago por dos motivos. Para mandarles un mensaje a niños como Omar, a niñas como Kimberly, de que no están solas, no están solos, pero también para una autocrítica a las familias y a nosotros mismos, los ciudadanos, para decirnos, todos tenemos que abrazar esta causa. Este va a ser mi máximo compromiso, pero debería ser la prioridad de todos. Claro, claro. Porque cuando todos como ciudadanía abracemos esto, los políticos se van a quebrar y entonces ya no va a haber diputados que voten en contra del presupuesto de salud, de estos que son los niños más valientes de Sinaloa. Además, es penoso ver que algunos manifestantes en la Ciudad de México, principalmente de padres y niños con cáncer, niños o niñas con cáncer, hasta represión fueron víctimas por las autoridades, llámese federales o de la propia Ciudad de México. Y los dos son de Morena, por cierto. Sí, claro. Sucede que también, Güero, la idea es muy buena y como tú bien lo dices, la inercia de no atender esas cosas no es, siendo muy ya demasiado compleja y sin ninguna sensibilidad en Morena, en los diputados de Morena, esto lo viene arrastrando el PRI y el PAN en sus programas de salud que se privatizaron o hacia ese camino iban. Y bueno, en este escenario tu intención, tu objetivo siendo diputado, ¿se vería minado por las mayorías o cómo piensas tú que podría sacarlo adelante? Como lo hicimos en la diputación local. Te voy a dar un ejemplo porque es súper padre y muy interesante esta pregunta porque la gente puede decir, bueno, y si tienen mayoría a los otros, entonces, ¿cómo le va a hacer el Güero para lograr ese presupuesto? Es muy, muy pertinente tu pregunta. Mira, en la diputación local, nosotros éramos solamente siete diputados, éramos una minoría de cuarenta, pero incluso yo no tenía ni el apoyo de mis compañeros de bancada, tú lo recordarás, tú siempre has cubierto muy bien el Congreso. Entonces, ¿qué fue lo que yo les propuse? Había treinta mil pesos de vales de gasolina para los diputados. Les dije, vamos a quitarnos los vales de gasolina. Vamos a mandar ese dinero al hospital, pediátrico. No quisieron. Entonces, me dijeron, bueno, pues tú propones el punto de acuerdo, güero, y total, aquí lo van a votar en contra. Pues ellos tenían mayoría, el PRI, el PAN, todos tenían mayoría. Incluso los de Morena ahora tienen mayoría y no querían quitarse los treinta mil pesos de vales de gasolina que tenían los diputados. ¿Qué hicimos? ¿Cómo le hicimos? Retacamos el Congreso de gente. Yo lancé un Facebook ahí en mi cuenta, en Roberto el Güero Cruz, vengan al Congreso, vamos a votar los vales de gasolina. Quiero que quitarle los vales de gasolina a los diputados y que esos treinta mil pesos de cada mes, que son cuarenta diputados, que es un millón doscientos, por los dos años, que eran casi treinta millones de pesos, ahora son tres años, son casi cuarenta y cinco millones de pesos, se vayan a dosis de quimioterapias de los niños más valientes de Sinaloa, los que enfrentan su batalla contra el cáncer. Cuando el Congreso estaba todo lleno, les dije, ahora sí, quiero ver quién va a ser el diputado que va a votar en contra de este punto de acuerdo. O le damos estos treinta mil pesos a los vales de gasolina a los diputados, o estos treinta mil pesos se van a dosis de quimioterapias al pediátrico. Y todos los diputados agacharon la cabeza y levantaron la mano y dijeron, a favor. ¿Gracias a quién? A la presión de la gente. Entonces, presionando en redes sociales, con la presión de la ciudadanía, con el apoyo de los medios de comunicación y de las propias familias, es como le vamos a hacer. Y ya no va a haber ningún diputado que diga, no le voy a entrar a eso, porque entonces la carga negativa que va a tener en los votos va a ser mayúscula. Y por eso este mensaje de solidaridad de la rapada, por eso este mensaje que busca esta conciencia y esta empatía, porque si más gente lo abraza, los políticos se van a quebrar. Del PRI, del PAN, y ni se diga de Morena, esos también se van a quebrar con la presión de la ciudadanía. El tema de este, que sin lugar a veces es un tema muy complejo y con una gran necesidad de ser resuelto. ¿Qué otros temas has visto tú en lo que tiene que ver con lo que trabajas, que es la política, y en lo que estás proponiendo ahora como candidato, que debería de, o que piensas tú abordar desde el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, desde lo que es una de las responsabilidades de la Cámara de Diputados, que es el presupuesto. ¿Qué otros temas tienes tú en esta intención de llevar a Cámara de Diputados? Pues mira, aparte de los temas de salud, que por ejemplo, 30 mil pesos de un vale de gasolina, son 4 mil pesos más que los 26 mil pesos que cuesta el ciclo de quimioterapias que le hicieron falta a Kevin, que le hicieron dos, con dos diputados, con dos vales y hubieran sacado esos ciclos a tiempo. Si esa fue la diferencia o no de que Kevin estuviera con nosotros todavía, eso ya nunca lo vamos a saber. Pero hablando también de los niños, está el tema de traer, de blindar todas estas escuelas públicas con computadoras, con internet. No las hemos tenido, no las tenemos. Ahora que llegó la pandemia, muchísimos niños quedaron discriminados porque no tenían forma de acceder a internet, o porque no tienen dispositivos, o porque no tenían señal, o porque no tenían dinero para pagar el internet, o porque simplemente no tenían dinero para pagar la luz. Recordemos que Morena aumentó la tarifa de energía eléctrica en plena pandemia. Inclusive el riesgo de los que no teniendo nada de eso lo hacían por carpetas, el proceso de formación no puede ser, o no pudo ser quizás el más óptimo y te lo dicen muchos maestros. Claro. Entonces, y otra vez con hechos, cada lunes yo visitaba una primaria pública antes de que llegara la pandemia aquí en Culiacán y pude conseguir un stock bonito, bueno de computadoras y cada lunes yo donaba una computadora en una primaria pública diferente, pero lo más importante no era eso, era poder platicar con los alumnos de primarias para hablarles de dos valores, el valor de la paz y el valor de la honestidad. Estoy convencido que si sembramos bien en nuestros niños, Enrique, vamos a poder solucionar el problema de la violencia, de la inseguridad, no sólo la violencia en las calles, la violencia intrafamiliar también. Entonces, todas estas manifestaciones de violencia se van a atacar de fondo, se van a solucionar de fondo, si invertimos en valores. ¿En dónde? En la primera infancia. Vas al debate este viernes, un debate virtual, mañana es a las 11 de la mañana y ¿cuál es tu expectativa de este debate? Pues yo, como tú me conoces, me estoy frotando las manos con ese debate. Hubiera preferido que fuera un debate presencial, desde luego, y que no tuvieran el apoyo de toda la bola de asesores ahí los candidatos en el momento, pero yo celebro mucho que el INE haya decidido aceptar hacer este debate. Mañana estos temas creo que van a ser los prioritarios. El tema de salud es un tema prioritario. El tema de educación es un tema prioritario. El tema de nuestros niños, sin duda, debe ser nuestro máximo compromiso, porque si no invertimos en los niños, si no garantizamos la salud, pues nadie puede ir a la escuela si no tiene salud, nadie puede trabajar si no tiene salud. Entonces, creo que en el Congreso Federal, que es donde se aprueban todos los presupuestos del país, es donde tienen que garantizarse estos presupuestos para los niños, para su educación y para la salud de nuestras familias. Muy bien, güero, pues te deseo éxito mañana y ya estaremos platicando de cómo te fue. Muchas gracias, Enrique. Y si me permites una reflexión final rapidísima de 20 segundos, creo que ya hemos votado muchas veces por los mismos de siempre. Vale la pena darle una oportunidad a un nuevo movimiento, a estas águilas naranjas de Movimiento Ciudadano. Reflexionemos. Y si no estamos contentos con lo que tenemos, como no lo estamos o con lo que hemos tenido, yo creo que lo más, hablando del voto útil, lo más inútil sería, por los que ya nos han decepcionado, por los que ya nos han traicionado o robado. Por eso les pido su apoyo para Movimiento Ciudadano y para nuestro equipo de las águilas naranjas de Movimiento Ciudadano. ¿Y por qué por esta águila naranja? Ahora sí que rapada. Porque creo que los hechos nos dan una gran diferencia de los otros candidatos. De candidatos, por ejemplo, de Morena, que han votado en contra del presupuesto de salud, o de candidatos del PRI, que han sido el típico viejo oportunista que solamente en campaña viene y se presenta, pero que no tiene ninguna trayectoria de acompañamiento en temas de educación, en temas de salud, que en defensa de las familias de Sinaloa. Creo que yo sí tengo esa trayectoria y ahí está en el Google, ahí está en mi cuenta de Facebook, en Roberto El Güero Cruz. Creo que eso hace una gran diferencia que puede, alguien que pueda sostener con hechos sus propuestas y no engañar con puras promesas de campaña, solamente en proceso electoral. Habrá que decir que el tema de raparte es que el cabello que lo donas, ya sea para la fabricación de pelucas, que los niños con cáncer, luego niñas con cáncer lo necesitan, es mucho el propósito que las personas como El Güero siguen al hacer este ejercicio. Bueno, ahí, sobre todo las mujeres, por ejemplo, Ana, la mamá de Kevin y su hermana Katia, ya me dijeron que iban a donar sus trenzas, porque están más largas y tienen que ser trenzadas. Necesitamos ocho trenzas para una peluca. Mi hija ya, que le mando un beso y un abrazo grandote, también se acaba de cortar sus trenzas. Pero además también hay una donación muy bonita que podemos hacer, Enrique. Yo los invito a que vayamos al pediátrico, vayamos al IMSS a donar un poco de sangre, a donar plaquetas, y les pido de favor con el corazón, no cobremos, no cobren cuando donan plaquetas. Sé que es tiempo, sé que ustedes invierten su tiempo, pero a veces cobran. No tienen dinero estas familias. La mamá de Kimberly, Isabelita, hasta hace unos días no tenía refrigerador. Y no tener refri, no solo es que no puede enfriar su comida, se le echan a perder sus medicinas por el calor. Yo les pido que hagan un esfuerzo y que donen sin cobrarle a estas familias. Donen su sangre, donen sus plaquetas, y quienes tengan el pelo largo, los que son rockeros, por ejemplo, son los mejores candidatos, porque no están pintados su cabello. Ahí ya tenemos uno. Pueden donar, pueden donar su cabello, porque los rockeros, como no se pintan la greña, es un cabello virgen. Ese es el que más sirve, el que no tiene tanto químico. Y muy útil. Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Igualmente, un bonito día para todos. Roberto Aguero Cruz, el candidato del Movimiento Ciudadano por el Distrito 5 a esta candidatura a la Diputación Federal. Vamos a hacer una pausa y regresamos.